¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, yo soy Sora y el día de hoy traemos un nuevo capítulo a nuestra serie de builds para personajes. El día de hoy le tocó a un personaje bastante querido, bastante esperado en la comunidad y que llegó hace una actualización, y me refiero a la bellísima Kamisato Ayaka. Pero antes de comenzar con este build, con este review del personaje, déjame recordarte que aquí en el canal puedes encontrar más contenido de Genshin Impact. Tenemos este tipo de videos en los que te enseñamos a que aprendas a armar a tu personaje o cuáles son las diferentes variantes que puedes utilizar con ellos. También tenemos videos guías sobre cómo vencer a los jefes y cómo pasar ciertos desafíos dentro del juego. Y por supuesto también información sobre las futuras actualizaciones. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que cada que subamos un video no te lo pierdas y seas el primero en verlo. Ahora sí, empezando con el build del personaje, en pantalla estarán viendo sus ataques y sus mecánicas de ataque. Pasando a los talentos, podemos ver que Ayaka controla una espada ligera y pertenece al elemento krio. Hace ataques básicos y ataques cargados con esta espada, muy al estilo de samuráis. En su habilidad elemental, tenemos que Kamisato crea una flor de hielo en una área determinada y hace bastante, bastante daño. Mete daño krio, por supuesto. Este personaje tiene una habilidad que se llama estilo Kamisato, senda de escarcha, la cual se activa cada que intentamos correr. Esta habilidad nos permitirá convertirnos en una escarcha y tener una animación bastante particular. De hecho, esta mecánica la utiliza también Mona, en la que no se ve el personaje corriendo, sino simplemente se ve como un rastro de agua. En el caso de Kamisato, no es un rastro de agua, sino de una escarcha. Y esta escarcha nos ayudará a que podamos movernos por el agua e inclusive embullirnos en el elemento krio, haciendo que cuando salgamos o dejemos de correr, provoquemos una pequeña explosión de hielo que puede afectar a los enemigos cercanos. De esta forma, cada que salgamos del estilo Kamisato, senda de escarcha, nuestra espada será recubierta por hielo durante un par de segundos. Pasando a su habilidad definitiva, Kamisato crea una esfera en donde múltiples cortes de elemento krio van a estar afectando a los enemigos. Esta esfera se parece muchísimo al ulti de Venti, sin embargo, Kamisato lo que va a hacer es aportar daño krio a los enemigos de tamaño pequeño, los va a empezar a empujar y al final va a tener una pequeña explosión esta habilidad definitiva. Entrando en el apartado de las habilidades pasivas, tenemos la primera que se llama Supresión de lo Impuro, que nos permitirá aumentar nuestros ataques normales y cargados en un 30% durante 6 segundos si es que utilizamos la habilidad elemental. La segunda habilidad pasiva, Edicto Helado, hace que si el hielo que se libera al terminar estilo Kamisato, senda de escarcha, golpea a un enemigo, se producen dos efectos. El primero es que Kamisato recupera 10 puntos de aguante y el segundo es que obtiene un 18% de daño krio durante 10 segundos. Y el último es Frutos de la Reflexión, que al crear materiales de ascensión de armas hay una probabilidad del 10% de recibir el doble. La verdad es que es bastante bajo, pero peor es nada. Y pasamos a las constelaciones. La primera constelación hace que cuando Kamisato Ayaka inflige daño krio contra un enemigo con su ataque normal o cargado, hay un 50% de probabilidad de reducir en 0,3 segundos el tiempo de espera de estilo Kamisato Flor del Hielo. Este efecto puede ocurrir una vez cada 0,1 segundos. En la segunda constelación tenemos que al realizar estilo Kamisato Devastación Glacial, se liberan dos pequeñas ráfagas de ventisca adicionales, cada una de las cuales inflige un 20% del daño original. El tercero, Nieve Inmaculada, nos permite aumentar el estilo Kamisato Devastación Glacial en 3 niveles, siendo el máximo nivel 15. La cuarta constelación hace que la defensa de los enemigos se reduzca en un 30% durante 6 segundos al recibir daño mediante la ráfaga de ventisca creada por estilo Kamisato Devastación Glacial. La penúltima constelación nos permite subir la Flor del Hielo hasta nivel 15. La última constelación nos permite que cada 10 segundos Kamisato Ayaka obtenga el efecto Gracialidad del Hielo, el cual aumenta en un 298% el daño infligido con ataque cargado. Gracialidad del Hielo se disipará 0.5 segundos después de golpear a un enemigo con un ataque cargado. Después de haber hecho este daño, el contador se va a reiniciar. Pasando al apartado de los artefactos, Kamisato puede ser portadora de dos artefactos, o al menos esas son mis recomendaciones. La primera recomendación es Nómada del Invierno y la segunda es la del Gladiador. Yo personalmente prefiero quedarme con Nómada del Invierno, ya que Kamisato es un DPS que se encarga de meter bastante daño crío. Por ende, Nómada del Invierno sería para mí la mejor opción para este personaje. Nómada del Invierno nos da por conjunto de dos piezas, bono daño crío en un 15% y por conjunto de cuatro piezas aumenta en un 20% la probabilidad crítica contra los enemigos afectados por crío. Si el enemigo está congelado, la probabilidad crítica aumentará en un 20% adicional. Como les mencioné, para mí este es el mejor set que pueden utilizar, ya que Kamisato va a estar haciendo constantemente daño crío, ya sea mediante la habilidad definitiva, mediante la habilidad elemental, o embulléndose en la escarcha, que va a hacer que tengamos ataques cargados y normales con daño crío. En la parte del reloj estaremos buscando ataque, en la parte de la copa puede ser que utilicemos ataque o tal vez bono daño crío, cualquiera de esos dos son buenas opciones, es cuestión de que ustedes vean con cuál hacen más daño o cuál les conviene más. Y en el apartado de la corona pueden utilizar ataque nuevamente, o probabilidad crítica o daño crítico. Les recomiendo estas tres estadísticas, ya que conforme van a ir subiendo a Kamisato, se darán cuenta que ella sube el daño crítico. Por ende, nos veremos beneficiados de estas estadísticas. Como subatributos, estaremos buscando principalmente ataque, daño crítico o probabilidad crítica. Y en el caso del set de Gladiador, sería exactamente lo mismo, estaremos buscando las mismas bonificaciones y las mismas estadísticas. Con la diferencia de que no lo recomiendo mucho porque estaremos desaprovechando todos los ataques críos que Kamisato haga. Sin embargo, es una buena opción que la tengan con Gladiador, pero les recomendaría que más adelante hicieran la transición de Gladiador al Nómada del Invierno, ya que van a ver que hay una gran diferencia entre estos dos sets con este personaje. Pasando al apartado del arma, ya saben que aquí hay bastantes opciones, hay bastante de dónde elegir. Muy buenas opciones de 5 estrellas y muy buenas opciones de 4 estrellas. Comenzaremos hablando de las opciones de 5 estrellas. En las opciones de 5 estrellas, por supuesto, va a estar en primer lugar el arma que se supone que es del personaje. Y nos referimos a esta espada de color morado que se llama Reflejo de las Tinieblas. En el dado caso de que no tengan esta espada, pueden utilizar el Cortador de Jade. Estas dos espadas son una buena opción, una mejor que otra, por supuesto, pero si no las tienen, no se preocupen, ya que también hay muy buenas opciones de 4 estrellas. Por mencionar algunas, la espada del Peñasco Oscuro es un arma bastante buena, ya que aumenta nuestro multiplicador de daño crítico y también nos da bastante ataque. Por supuesto, también la espada real es una buena opción para tener mayor probabilidad crítica y aumentar también el ataque básico, que de hecho tuvimos hace poco un video versus entre estas dos armas. En el dado caso de que no puedan comprar alguna de estas armas que son de la tienda, tampoco se preocupen, ya que también hay opciones de banner, como lo son la flauta. Yo personalmente estuve bastante tiempo utilizando la flauta con camisato y va bastante bien, aunque por supuesto hay mejores opciones. Otra opción de banner también puede ser la espada de Favonios, ya que si asestamos golpes críticos, podemos aumentar nuestra recarga de energía. Y si andamos más escasos, tampoco se preocupen, ya que tenemos opciones de la forja. La mejor opción de la forja es el prototipo Rencor, el cual nos da ataque básico y bono daño físico. El daño físico se desaprovecharía un poco, ya que camisato se encarga de hacer daño crío, pero la bonificación de la espada es bastante buena. Pasando a la conclusión del personaje, podemos concluir que camisato es un gran DPS, es un gran personaje que se encarga de hacer mucho daño crío, y que sería muy bueno combinarlo con algún personaje que nos aporte hidro, para poder hacer congelación y saquemos provecho a todas esas estadísticas que nos da los artefactos del nómada. De igual forma, camisato es un excelente personaje que nos va a ayudar en la exploración del mundo, ya que su escarcha nos permitirá llegar a lugares más fáciles sin necesidad de meternos al agua o tener que nadar, ya que cuando se transforma en la escarcha, podemos pasar por encima del agua como si estuviéramos corriendo. Los puntos negativos de este personaje recaen en su habilidad definitiva, la cual es bastante costosa y dilatará un poco en salir, y el hecho de que necesitemos estamina para seguir haciendo cortes o ataques cargados, para aprovechar esas bonificaciones que nos da el personaje. De ahí en más, es un excelente DPS, una bellísima waifu, si tuviste la oportunidad de sacarla, ármala, tenla como un main DPS, créeme, no te vas a arrepentir, es muy buena, es muy rendidora, y la verdad, es uno de los mejores personajes actualmente en el juego. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy, espero que este video te haya servido, espero que este build haya sido de tu agrado, si fue así, no olvides suscribirte y checar todo el demás contenido que tenemos en este canal. Déjame tus comentarios en la parte de abajo, sobre que te parece este personaje, te gusta, no te gusta, prefieres a otro, o hay mejores opciones. Sin más que añadir, yo fui Sora, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!